Bueno, entonces ya vamos a empezar. Ahí vemos el título de mi proyecto y de la charla. Disculpe por mi autografía española en algunas veces, ¿no? He puesto los acentos solamente cuando están de verdad necesarios. Y la primera era, claro, que se quiera poder hacer la charla en italiano. Pero no importa. Bueno, vamos a empezar. Las comunicaciones interculturales en el Mediterráneo. Entonces, quiero aclarar rápidamente el concepto de las comunicaciones interculturales, que muchas veces dicen los contactos interculturales, pero el contacto a veces me parece un poco seco, ¿no? Como lo que pasa justamente en los contextos que no son coloniales, que es que gente de diversos backgrounds culturales se encuentra y tienen que comunicar de alguna forma y intercambian ideas. Por eso me gusta el concepto de las comunicaciones interculturales. Y, lógicamente, la iconografía es un medio muy importante porque por las imágenes se comunica. Y hay imágenes que son tan prolíferas que podemos pensar que una persona que ha viajado por el Mediterráneo puede desconocer el sentido o los conceptos basados en alguna imagen que está... ¡Hola! También cuando está representado en un sitio muy lejano o en un medio de representación muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos de estudio eran también de investigar las formas de contactos y comunicación en ambientes non-coloniales, porque estamos hablando de la prehistoria y a mí tampoco no me gusta mucho el concepto de la pre-colonización, porque es la prehistoria. La colonización no está programada en ese momento, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de esa forma, de contactos a un nivel más igualitario. Y a las consecuencias de las comunicaciones interculturales, porque tenían, como vamos a ver, varias consecuencias en varias regiones. Y la investigación de las expresiones de rituales y espiritualidad es tan una cosa que se investiga vía la iconografía, que en la prehistoria muchas veces no tenemos muchas informaciones. En el Mediterráneo del Este tenemos las sociedades con escritura, que tenemos más informaciones. Bueno, entonces tenemos el análisis de la política y de las sociedades, de las comunidades prehistóricas, que era, por mí, una cosa muy interesante, porque la iconografía muchas veces está utilizada por reconstruir las hierarquías, está interpretada como la autorepresentación de élites, o de lo que sea. Eso vamos a ver cómo eso se puede aplicar. Hay una imagen aquí que he puesto, eso no tiene nada que ver con el Mediterráneo, eso es desde Venezuela, pero para mí ilustra muy bien las comunicaciones interculturales. Eso es postcolonial, eso son las tres divinidades de la santería venezolana, que es una blanca la María Alionza, el indiano Kuaikapuri, creo que se llama, y el negro primero que se llama, que era un oficial del ejército de Simón Bolívar. Pero bueno, ese culto se ha formado después de la colonización ahí. Entonces, retornamos al Mediterráneo, en el bronce final, ahí tenemos las regiones que yo he investigado, el suroeste de la península ibérica, que no es estrictamente mediterráneo, pero también atlántico, las islas de Sardinia y de Córsica, la Sicilia, esas son las cuatro regiones principales de mi estudio. De la Sicilia hoy no voy a hablar mucho, lo voy a mencionar, vamos a ver algunas cosas, pero los tres casos característicos que voy a presentar van a estar la Sardinia, la Iberia y la Córsica. La iconografía, que está muy prolífera, ahí uno tiene una idea, aquí tenemos, por ejemplo, en Micenea no hay muchas representaciones antropomorfas, unos guerreros con cuernos, que están prolíferos también en el Mediterráneo del Oeste, en Chipre, en Sardinia, también en los Baleares tenemos un ejemplo, y bueno, en Córsica hay Iberia. En Sicilia no hay iconografía antropomorfa, del date bronzo conocido, al menos. Lo que pasa en Sicilia es que ya hay como unos asentamientos de estilo, un poco tipo miceneo, pero mezclado con el regional, y es un caso muy único, que bueno, en la discusión pueden hacer preguntas, pero no lo puedo presentar en toda su profundidad ahora. Bueno, en la bronce final y iconografía en el Mediterráneo, está predominada de imágenes de guerreros con cuernos, que eso es muy, desde el oeste extremo de la Iberia, hasta el este extremo, hay esa imagen, que ahora está así que en el Mediterráneo del Este, donde tenemos las fuentes escritas, sabemos que eso se trata de representaciones de una divinidad, la divinidad del viento, o el paro, muchas veces, y que los cuernos eran siempre una implicación de la divinidad de una representación. Y en Chipre uno puede interpretar, aunque no hay fuentes escritas, que las divinidades normalmente siempre, de todos los autores, están asociados con esa divinidad del viento. A través del Mediterráneo del Oeste, es muy diferente la interpretación, aquí que tenemos en Iberia, dice eso es un jefe de un tribo local, no sé qué, en Córsica es lo mismo, eso varía entre que es un jefe local, hasta que es un guerrero extranjero, que mataron, y lo hicieron ese tipo petrificación, en Sardegna, eso son desde jefes hasta reyes, hasta generales de un ejército organizado, todo. Estránamente, tenemos en Suecia también una representación de ese guerrero con Cuerna. Bueno, entonces, esto lo dejo así por el momento, vamos a ver, por la cronología, vamos a la edad de hierro, primera edad de hierro, de la cual voy a hablar también, que está predominante, de los llamados fenicios, que los fenicios, que no se refieren a una etnia de verdad, sino más a una comunidad, de navegantes, de la etnia de los fenicios, es muy debatido, como dice esa citación del Fandongen, que no se puede identificar muy bien, y como vemos, también los llamados fenicios, tienen mucho más actividad, en el Mediterráneo del Oeste, que en el Este, adónde son las llamadas puertas, de origen en Biblio Sidón y Tiro. Bueno, la iconografía de la primera edad de hierro, es muy diferente a la de la fronza final, hay ya el guerrero con cuernos, uno puede decir, no existe ya, en la iconografía, y también es que cambia, que el guerrero pierde del focus, también enteramente, lo que es muy importante ahora, es la sexualidad, y también, bueno, hay fálicos, hay travestis, hay mujeres desnudas, más en la península ibérica, en Sicilia, la iconografía es muy fálica, y bueno, así, pero vemos un cambio muy drástico. Vale, entonces, ahora en la arqueología, la iconografía, muchas veces, utilizado por la reconstrucción de la organización social, entonces, lo que yo digo, es que para entender las imágenes, ellas solamente pueden interpretarse en el contexto de la sociedad que nos producía, entonces, tenemos que averiguar todo el contexto arqueológico, y no al revés, como algunos lo han hecho, por ejemplo, aquí es, que ha dicho Colin Burgess, que ha dicho que no puede ver nada de ese warrior elite en los contextos arqueológicos, pero lógicamente debe haber existido, porque hay monumentos y hay las figurinas que lo representan, y las figurinas uno puede, más o menos, poner en las formas que uno quiere, si es más tradicional, más conservador, uno pone un rey encima, y un élite, y los ricos, los pobres, y cuando uno es más marxista, uno puede hacer así, una aristocracia, una élite represiva, de guerreros, y entonces, la clase obrera, abajo. Aquí, en esos dos modelos, que los dos estaban en la historia de la investigación sarda presentes, hay ya un problema, porque mezclan, cronológicamente, la etnografía, de la edad de bronzo, y del ferro, entonces ya, tiene inconsistencias, tampoco no tiene mucho sentido, que la clase obrera, siempre está desnudo, y muy fálico, entonces, para analizar, la iconografía, yo he empezado, con la arqueología, entonces hay que ver, los asentamientos, pueden tener una sociedad, que si están estables, o inestables, con implicaciones, por la economía, que está practicable, si tienen fortificaciones, y tal, el tamaño, está muy importante, si están grandes, centralistas, o no, los ritos funerarios, siempre nos pueden, explicar mucho, de la sociedad, si hay individuos, acentuados, o monumentos, y tal, tal, los monumentos, como tal, que van a estar, muy importantes, y la economía, si es de subsistencia, o hay una producción, con objetivos económicos, más allá. Bueno, entonces, por interpretar, los contextos arqueológicos, yo he elegido, la teoría anarquista, como un método diferente, no sé, porque todo está azul ahora, eso está normal, eso sí fue el vector, ¿no? ok, 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 entonces, lo dejamos así, y también se ve bien azul, jajaja, bueno, Harold Barclay ha introducido, la expresión de las anarchic societies, porque había muchas, pues, sociedades que no se pueden llamar, igualitaria, pero tampoco, que no son jerarquizados, que había muchas expresiones, muy complicadas, como dominance, reverse, hierarchy, que no se entienden bien, y siempre cambian de autor, de autor, y bueno, y, a mí me gusta la idea de la sociedad anárquica, con esa definición, y hay siete conceptos, por los cuales yo he analizado los contextos arqueológicos, que hay rasgos de la cooperación, hay observaciones sobre conceptos de la autonomía local e individual, las redes igualitarias, y dos cosas que son muy difíciles, hasta imposibles de comprobar, arqueológicamente, pero que pueden ser como un poco implícitos a veces, están las decisiones comunitarias, y la autoridad justificada, una cosa más visible en los contextos, muchas veces la descentralización, que también puede incluir modos violentos de la descentralización, o de la evitación de unirse, y también, muy importante, el consumo colectivo de la superabundancia de la producción. Entonces, empezamos con el ejemplo de Sardegna, que está lo más evidente en muchas cosas, hay los pueblos en Sardegna, estos son caracterizados que están relativamente pequeños, así que todos los inhabitantes se conocieron, de un modo face to face, como lo llamaba Binkliff, que eso lo hace difícil que se constituyen iraquías estables en estos pueblos, porque nadie quiere a su vecino que dice permanentemente que tiene que hacer. Y entonces, también muy característico es, no hay estructuras defensivas alrededor de estos pueblos, que nunca están en situaciones estratégicas, y que el análisis del Landscape Archaeology ha encontrado que es siempre lo más cerca a las tierras fértiles, o a los pastos por los animales. y pueden ser increíblemente estables, sin cambiar mucho ni de tamaño ni de estructura, por casi mil años, desde el bronce inicial, casi el bronce medio, hasta el primer artículo. Bueno, y las hirvienas están como así, como vemos en la foto, que están casi, más o menos del mismo tamaño, que no se pueden identificar, algunas residencias, habitaciones que son emergentes, así de un jefe o lo que sea. Bueno, entonces, el contexto funerario, en Sardinia es que, en el bronce medio, hasta el bronce recente, que hay tomas megalíticos, las tomas gigantes, que pueden contener hasta 300 inhumaciones, y los individuos no tenían muchos, como se dice, los ajuares, ni un poquito de perlas, un poquito de cerámica. Después, en el bronce final, estos están abandonados, por la mayoría, con muy pocas excepciones, y no sabemos qué hicieron con sus muertos, así, muy parecido, como en el sureste de la península ibérica, que no hay enterramientos casi conocidos. Entonces, eso significa, que durante toda la edad de bronce, los individuos no eran acentuados, en los funerales. En la primera edad de ferro, de hierro, hay enterramientos individuales, pero hay nada más, tres casos conocidos, uno es el monte Prama, que bueno, que contiene 30 inhumaciones, pero tienen muy pocas ajuares, o ninguno, entonces, todavía no tenemos, como es, enterramientos de los élites, que se interpretan en otras zonas de la Europa. Bueno, la cooperación, entonces, es un de los conceptos de la teoría anarquista, que en Sardegna, se puede aplicar de la forma que tenemos los muragas, de cual, son monumentos muy impresionantes, como podemos ver, con, que están construidos con muchísimo esfuerzo, con muchísimo conocimiento, y que necesitan muchísimos especialistas. Estos monumentos, hay 8000, en toda la isla, eso sí, no se tiene que tener presente, de varios tamaños, de un torre, hasta otro torre. Bueno, después, más tarde, en el bronce final, en la primera red de ferro, hay los, santuarios, que también están monumentales, de otra forma, pero, utilizan el espacio, de una forma en cual, mucha gente puede participar, en actividades adentro, de los recintos, de los noragas, tienen casi ningún espacio adentro, por eso, tampoco, uno piensa que no son, tienen función defensiva. Bueno, los monumentos, en ese caso, pueden estar construidos, de varias comunidades, eso es lógico, cuando tenemos los pueblos, que son pequeños, que esos, tienen que colaborar, en construir monumentos, de ese tamaño, que están muchas veces, también, afuera, de los pueblos, ¿no? Y después, están utilizados, de estas comunidades, que eran, participantes, en la construcción. Por, entonces, por la prehistoria, de Sardinia, podemos observar, que, en el bronce medio, hay cosas monumentales, las tumbas de gigante, ¿cómo se llaman? Las tumbas, y los primeros nuragis, que son, muchas veces, monotores. Después, en el bronce reciente, los nuragis, deben ir más complejos, hasta, muy complejos aquí. Entonces, varias comunidades, están colaborando, a un nivel, más alto. En el bronce final, entonces, tenemos, se abandonan, los nuragis, pero, queda el concepto, el nuragis, en forma de modelos, ya los santuarios, en vez, de, lugares, a donde convienen, las comunidades. Y, en los santuarios, en mi opinión, aparece la veneración, de divinidades, que están representadas, en los figurinos, de bronce. Bueno, la autonomía local, y de los individuos, la autonomía, de los individuos, en las sociedades, de ese tamaño pequeño, que son muy móviles, no está visible, directamente, arqueológico, pero, en el contexto, etnográfico, se conoce, como, las sociedades, que tienen, el concepto, de, vote with your feet, porque, tú puedes, si quieres, salir de tu, y irte a otro lugar. La, autonomía, local, en Sardinia, parece muy, pronunciado, en forma, de los nuragues, que todavía, quedan como, los modelos, de, de lo que han hecho, los ancestrales, y que son muy típicos, y también, con, pequeños amuletos, de, ese objeto, típico, salda, los, son unos tagas, a una, impugnatura especial, muy característico, que todavía, está utilizado, del, movimiento, independista, Sarda, hoy, en su, en su simbolismo. Bueno, entonces, tenemos las, redes igualitarias, que en Sardinia, también, están, muy, evidente, aquí, he puesto, una definición, de redes, igualitarias. En Sardinia, hay una distribución, muy, muy, amplia, de todos los objetos, de importación, o de ideas, de importación, como vemos aquí, y objetos sardos, están también, distribuidos, por casi todo, la Mediterránea. Entonces, había, unas redes ahí. Bueno, las decisiones, comunitarias, están muy difíciles, de ver, arqueológicamente, lo que hay en Sardinia, son esas, campanas de reuniones, que están llamadas, que son más grandes, que las habitaciones, que tienen, un banco, de piedra, alrededor, en donde se pueden sentar, varias docenas de gente, muchas veces. Aquí, como vemos, en Palma Vera, que está casi, completamente excavado, que hay, 43 asientos, en la campana de reuniones, y 40 campanas. La autoridad justificada, es un concepto también, muy difícil, pero que tenemos, que tener presente, en la interpretación, arqueológica, generalmente, de sociedades prehistóricas, en la etnografía, en la etnografía, se conoce, el trabajo de Pierre Clastres, que ha dicho, que los, los llamados jefes, son muchas veces, instrumentos efectivos, de la comunidad, que están elegidos, por su conocimiento, y competencia, en ciertas tareas, muchas veces, la diplomacia, o algo así, por la guerra, o algo así, y tienen autoridad, pero nada más, por ese objetivo, pero después no, no pueden decir, a sus vecinos, que tienen que hacer, en tiempos de paz, o cuando no hay un caso, cuando están, involucrados, por su, por su, sabiadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, también están, pueden estar despedidos, cuando la gente, no está contenta, con ellos, muy fácilmente, hay varios, conceptos, de despedir un jefe, en la etnografía, que es, simplemente, ignorarlo, hasta matarlo, y, bueno, y la autoridad, sí, está muy limitada, en ese marco, aquí tenemos un ejemplo, famoso, el jefe, Jerónimo, de los apaches, que estaba, el jefe de la guerra, de los apaches, que estaba, ganando muchas batallas, contra los mexicanos, pero a un cierto momento, él quería, luchar más, pero su tribu no quería, entonces, él se fue, con su mejor amigo, los dos, solo, a la batalla, porque él no tenía, un medio de coerción, de forzar, el resto, de la comunidad, de compartir, en eso. Bueno, entonces, el rechazo de la centralización, territorial o política, en Sardegna, muy evidente también, aquí tenemos los nuragues, hemos visto la imagen antes, ahí son unos mapas, distribución, por dos microregiones, ahí vemos que, bueno, que no hay un concepto, muy evidentemente, de un centro territorial, con los santuarios, que están también distribuidos, por toda la isla, una cosa importante, de la descentralización, del territorio, y el control, sobre los recursos, en Sardegna, puede ser, el control, sobre agua, y tierra, que en Sardegna, que es una isla de Caz, que el agua, no está superficialmente, accesible, muchas veces, entonces, tenían que hacer, o pozos, o fuentes, o utilizar fuentes, naturales, que están involucrados, en los santuarios, a donde se puede, obtener agua, normalmente, y por, por el paisaje, Sardegna, había el fenómeno, del banditismo, en el siglo XIX, que tiene su origen, en que la tierra, era utilizar, normalmente, en los montes, de los pastores, de manera comunitaria, porque tenían que pasar, transhuman, en transhumancia, por llegar, a las fuentes de agua, por sus animales, y una vez, que esto estaba, redistribuido a latifundistas, que estaban poniendo muros, y también, guardas armadas, y todo eso, que no podrían pasar, los pastores, muchos perdieron, sus animales, porque no podrían, ir a las fuentes de agua, y por esa razón, eso, muchos, se tenían que devolver, banditos, y en el date bronzo, de hierro, también, tenemos que pensar, que es la misma situación, y la gente, tiene que arreglarse, algún nivel, del acceso, a las fuentes de agua, y los santuarios, no, están lugares, fortificados, bueno, restringidos, de acceso, así como lo podemos ver, en un momento. Bueno, entonces, también, el consumo de la superabundancia, que es el último concepto, de la teoría anarquista, que voy a aplicar aquí, son las fiestas comunales, y así se ve, que en los santuarios, que hay, unos asemblajes, de cerámica, y de, bueno, en general, que uno puede ver, que ahí se consumaba, comida y bebida, de gran estilo, ¿no? Entonces, también, hay muchos, asemblajes de objetos, de valor material, y simbólico, en Sardinia, que nunca se encuentran, ni en uragues, ni en tumbas, ni en, ni en los pueblos, siempre en los santuarios, en los espacios públicos, más o menos, ¿no? Y las fiestas, inclusivas, y colectivas, que están en Sardinia, hay una forma, que está celebrada, hoy en día, que se llama, bueno, son una fiesta campestre, sin santuarios, campestres, a donde van varios pueblos, que es muy, interesante pensar, que tal vez, no se ha cambiado tanto, de hecho, muchas están en lugares, donde hay también, santuarios, de la edad de bronzo, que pusieron después, una iglesia, y en esas iglesias, por dos o tres veces al año, se encuentran los pueblos, y hacen una fiesta, en cualquier pueblo, lleva las cosas, que producieron, y todo está de gratis, y va a participar, en uno también, es muy interesante, y muy bueno, puedo decir, también, en el Caribe, los llamados piratas, o bucaneros, lo hicieron también, que después, de sus sucesos, que tenían fiestas, de consumo, en cual, consumaron, todo lo que han logrado, antes, y que no, de otra vez, al contrario, estaría, el simposio, o los festos, exclusivos, o aristocráticos, como los conocemos, desde Grecia, que ya es un nuevo, otro concepto, bueno, entonces, de la iconografía, nada más aquí, una idea, que es lo que encontramos, de las artesanías, en los santuarios, y muy importante, también, es que, ningún santuario, parece que está desvalijado, durante su funcionamiento, y muchas veces, cuando se acaba, el funcionamiento, enterraron, todo lo que tenían, como tipo de depósito, los figurinos, esos los tenemos, en muchos casos, ¿no? Desvalijados, eran, algunos, en la época romana, eran muy pocos, y muchos, ahora, en la época moderna, porque esos, en el mercado, no se venden, por mucho dinero, pero eso también, dice, que los santuarios, eran espacios, que eran muy respetados, de todas las comunidades, alrededor, bueno, otro, que está conectado, con los viajes, y con las comunicaciones, interculturales, que son, los barcos, de la Sardena, los modelos, de embarcaciones, que tienen un contenido, muy alto, simbólico, también, siempre con un animal, cornudo, como, adelante, a veces, con un urague, encima, tal, bueno, en la edad, de primera edad, de hielo, se acaba, la iconografía, tradicional, sarda, que, completamente, cambia, no producen, los mismos, estilos, de figurinas, pero, empiezan de, producir, figurinas, de estilo, que he llamado, mediterranizante, porque, esta prolifera, entró el Mediterráneo, y hay unos símbolos, que están, tienen una distribución, muy alta, así, eso de una persona desnuda, que puede ser masculino, como aquí, o femenino, como en la península ibérica, con una paloma, en el mano, y muchas veces, un huevo, en la otra mano, que eso es de Italia, eso de Iberia, bueno, un poco de cronología, un poco más tarde, pero un símbolo persistente, que probablemente, representa la diosa Astarte. Bueno, en Iberia, ahora vamos a ver aquí, rápidamente, la descentralización, pero en Iberia, podemos observar la ideación, del poder institucionalizado. Aquí, es mucho más fácil explicar el recuerdo arqueológico, porque asentamientos, ya eran generalmente pequeños, no hay muchos, y muy inestables, en los casos de Extremadura y Andalucía, Portugal, un poco diferente. Los funerales, tampoco los tenemos, muchas veces, con muy pocas excepciones, no espectaculares, en Portugal. Los edificios monumentales, del bronce final, no están conocidos, al menos no para mí, los depósitos, de objetos metálicos, hay en Portugal, y muy pocos, en Extremadura, casi nada, de hecho. Y bueno, podemos ver con las imágenes, que son las estelas, del arte bronzo. Las estelas, tienen mucho que ver, con la movilidad, como podemos ver, la distribución, de esas estelas, está en, muchas veces, en los valles, de los ríos, del río Guadalquivir, de la Guadiana, y del Tajo. Y siempre está, están cerca, de las vías de comunicación, por el territorio, ¿no? Si no, a lado de los ríos, y entonces, en, en, marcas como monte, o en pasos de monte, o, a veces, en, vías de comunicación, entre, entre pueblos, en portugal. Bueno, las estelas, que me imagino, muchos de vosotros, lo conocen, aquí tenemos, tres grupos, muy representativos, ¿no? Los de Cera de Gata, de Portugal, que están, de un estilo, que no tienen, representaciones, antropomorfos, pero solamente, las almas, de Diego Guadiana, que tienen, muchas veces, las representaciones, antropomorfos, y de Guadalquivir, que tienen antropomorfos, y, muchísimas veces, con cuernos. Los con cuernos, también, aparecen en Guadiana, en el Tajo, pero no, con tanta frecuencia, que puede ser, el caso, porque, yo me imagino, que en Guadalquivir, era una de las primeras zonas, donde llegaba gente, con ideas del Mediterráneo, también, y el concepto, de, del guerrero con cuernos, también, era hablado, antes, de en las otras zonas. Bueno, las estelas, también, son monumentos, de baja visibilidad, en el paisaje, tú tienes que saber, dónde está, no, no es como un nurague, que es como 30 metros de alto, luego, este es de lejos, que está en lugares, en los vías de comunicación, que te acercas, cuando tú sabes, dónde está. Bueno, entonces, aspectos tecnológicos, que es uno, de, de mis temas, de gran interés, que quiero, también, elaborar un poquito más, que aquí tenemos, los materiales, de las estelas, que yo estaba, un poco impresionado, que casi, la mirate, las estelas, un poco más, está de piedras, generalmente, muy duras, ¿no? Aquí tengo una, es la dureza mus, aquí, es un poco provocativo, porque por los sedimentos, no se puede determinar, así de fácil, con la excepción, de cuarsito, que por definición, es siete, pero nosotros, podemos ver, que bueno, las piedras duras, tienen mínimo, una dureza mus de cinco, eso es, también, una definición, y entonces, tenemos que, hay que pensar, de qué manera, hicieron eso, entonces, las, las entrabaduras, en las estelas, que por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, de granito, de Portugal, que vemos, que son muy profundos, muy bien hechos, muy correctos, que no es tan fácil, con los elementos, que pensamos que tenían, y aquí, en cuarsito, que es casi, que es muy difícil, de verdad, entonces, lo que tenemos, hay unos, escos de hierro, en Portugal, que sabemos, que bueno, una ser de gata, si había, teóricamente, el hierro, puede guardarlo, puesto aquí, porque en Huelva, hay un hallazgo, de un trocito, de hierro también, que, puede analizarse, en el futuro, por ver si, se pueden utilizar, en estos asuntos, aquí, hicimos un pequeño, experimento, que, les voy a, elaborar, un poquito más, ahí, tenemos la distribución, de los primeros, hierros, en la península, abérica, aquí, creo que es Huelva, y en Portugal, da mucho, cuando es hierro, como tal, entonces, no sirve, por engrafar, una estela, porque no es más duro, que bronce, lo que aquí, no tengo en las fotos, pero eso va a salir, pronto, que un hierro normal, que no está fortificado, como acero, con carbón, se planta, cuando tú, intentas, trabajar granito, aquí tenemos granito, eso es, por ejemplo, es un, cincel de cobre, que esos son, los flojos, del cincel, después de cinco golpes, que no entra, y se rompe, de una, no, aquí, vemos los, lo que han hecho, los cinceles, después de cinco a diez golpes, con mucha fuerza, en el granito, vemos, cobre nada, eso es acero moderno, que ha hecho un poquito, y eso es el acero, que se llama vidia, que está especialmente, por los canteros, que eso era lo más efectivo, ¿no? Pero al menos eso se le estaba, entonces, bueno, eso es un tema, que uno tiene que pensar, de la tecnología, de las esteras, bueno, los metales, y metodologías, que así como, en Iberia, hay muchos jefis, ¿no? entonces hay mucho metal, por toda la península, ahí es la zona de, del estaño, por aquí, que está también por Portugal, el cobre, y tal, tal. Entonces, había una metodología, bueno, estamos hablando ayer de eso, que no es tan claro, en estos días, que yo pensaba, bueno, metodología, más de subsistencia, en el bronce final, con bronce de alta calidad, con, y un mínimo interés, en objetos de plata, así como podemos ver, en el contexto, arqueológico, la organización, de la producción, y, de plata, eso es un característico, del inicio, del primer edad, de hierro, que desde, esa economía, bastante descentralizada, con pueblos inestables, por aquí, por allá, se está organizando, por producir, cantidades, casi industriales, de la plata, que uno piensa, que por comercio finista, era exportado, por, extrañero, por el este, ¿no? Bueno, por la metodología, de subsistencia, como hemos hablado, eso tiene que averiguarse, si eso, por el bronce final, está, se puede mantener. Aquí, bueno, los cambios fundamentales, en la edad de hierro, es la reorganización, de los asentamientos, una centralización, económica, y política, una cosa, que se puede observar, en ninguna otra parte, tan buena, como en la Isla Iberica. Que tenemos asentamientos, ahora, así, cerca de la ría de Huelva, y cerca de la ría Guadalquivir, con guías de comunicación, de transporte, de la plata, de las minas, a los lugares, donde lo extrayeron, con la copilación, y todo, y tal, y hasta los puertos, ¿no? Y hay, hay entonces, asentamientos, pueblos que se ven bastante estructurados, como Tejada la Vieja, cerca de Huelva. Entonces, nada que ver con el bronce final. También, que ahora aparece, son enterramientos monumentales, y santuarios, que son santuarios, un poco inspirados, del Mediterráneo del Este, y del estilo fenicio, orientalizante, mediterralizante. Las tumbas monumentales, bueno, que también, son relativamente típicas, puede dar dinero en toda Europa, en lo que contienen. Y la iconografía, se cambia muchísimo, no podría decir hasta que, es contra las estelas, porque el guerrero, pierde completamente, su importancia en la iconografía. De lo que yo conozco, hay una sola placa de, de Ivorio, con una representación de un guerrero, y del gran resto, nada, en bronce, nada, es predominante en las representaciones antropomorfas. Las mujeres, que una tiene una inscripción de la diosa Astarte, hay animales fantásticos, como los finges, el ciervo, tiene una gran importancia también, la iconografía, y bueno, seres fantásticos, y también hay iconografía de importación del terreno del este, que no sé si es la producción local, o importes de verdad. Pero, eso está muy opuesto, a todo lo que tuvimos, en la edad de bronce, y también, ahora la iconografía, se encuentra en las tumbas, en contextos privados, ya no en el paisaje, en los vías de comunicaciones, sino muy en los lugares donde se importa. Ahí, entonces, por la conciliación de poder, yo tenía algunas ideas, que una cosa importante es, que puede ser, la razón por esos cambios, puede ser la rediscreción selectiva, de productos exóticos, o de lujo, en cual ya estoy pensando mucho en el vino, también, con cual uno puede, digamos, cuando tiene la idea, en un asentamiento ahí, en la ría de Huelva, que bueno, tenemos que, esos bárbaros del campo, nos tienen que, que trabajar por la plata, que hacemos, bueno, y que son muy desorganizados, para organizarlos, uno puede utilizar, cosas de manipulación, como, uno, se busca uno, que uno da, un producto especial, que puede redistribuir, por la comunidad, y así, él tiene un cierto poder, ¿no?, porque la gente va a querer, y, entonces, él también puede decir, bueno, los otros nos van a dar más, pero cuando nosotros les ayudamos, en eso, tal, 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 así, una manipulación pacífica, que no necesitas violencia o fuerza, pero funcionaba, y Moritz lo ha analizado por los Incas, lo han utilizado muchas veces en Perú, y, bueno, y eso, así, la búsqueda del enriquecimiento, que cuando aparecen esas sociedades, eso puede, también, está una razón, para que se constituyen, hierarquías, consolidadas, porque crean, también, interdependencias, de, de los, de los, cosas de intercambio, y, yo pienso que había dos economías grandes, de, interdependientes, también, en Iberia y Sardegna, que, pues, Sardegna era organizando el transporte de los objetos de la península, de los metales, tal vez, por el Mediterráneo, y en Iberia era la producción, eso a estilo muy grande. Bueno, de las estrategias manipulativas, aquí, como ya he mencionado, es importante, también, lograr el poder de la interpretación de la religión, y la creación de símbolos poderosos, para comunicar la autoridad religiosa, y las fiestas redistribuidas por los clientes, o la diversión del público, y las fiestas exclusivas por la aristocracia, para consolidar la lealdad entre los aristócratos, ¿no? Bueno, y también, bueno, el amenazado de violencia física o simbólica, a gente que está resurgente. Entonces, por el cambio de la iconografía, yo pienso que los primeros dos casos son muy importantes, el poder de la interpretación, de la religión, porque así que uno dice, bueno, toda la cosa de las estrellas, ahora lo olvidamos, toda esa cosa de descentralismo, del paisaje, no importa, ahora tenemos esas divinidades que nos ayudan con nuestro nuevo proyecto de economía. Eso es una idea mía. Bueno, entonces, por el final de la Córsica, ahí vemos una cosa de disociación, muy intensivo. ¿Es que el tiempo estoy ok? ¿O...? Sí, ok. Eso es Córsica, un poco más corto, ¿no? Porque no pasa tanto. En el sur de Córsica tenemos los llamastores, que muchas veces están comparados con los muragues, pero no es de verdad, porque una cosa que los distingue es que están en situaciones como, son como atalayas, creo, y son mucho más pequeños, son otra técnica de construcción y tienen seguramente un significado militar o defensivo. Y están nada más aquí por el sur y, bueno, se ven más o menos así, muchas veces incorporan las estructuras graníticas, pero también hay casteros, que son asentamientos en alto, que están muy fortificados, muy bien hechos y también hechos por relativamente poca gente, pero que necesitan la cooperación de varias comunidades por construirlos, porque es imposible por una comunidad de 50 o 100 personas de transportar tantas piedras encima de un monte, ¿no? Entonces, el concepto de cooperación era existente, pero había también un conflicto, seguramente también interno en Córsica, pero posiblemente también con los afuerdos. La primera metodología en Córsica es casi todos los moldes que conocemos, que son pocos, no me tiene que decir, pero los que conocemos son casi todos de armas o de hachos. Bueno, entonces, en Córsica, por la iconografía, se utilizaba la tradición megalítica, que también es una cosa muy única, había los alineamientos ya de menieres, ya de neolítico, y algunos de esos menieres ahora están adornados en forma antropomorfa y también los han puesto, a veces uno piensa en cuernos, porque tienen huecos aquí y enfocaban perfectamente los cuernos de una vaca. Es una teoría igual, pero bueno, cuando vemos nosotros que alegrados con cuernos podemos pensar que no es tan estúpida la teoría. Bueno, ahí de las estelas hay diversos grupos por Córsica. Interesante es que algunos están armadas y las armadas están todos en la zona de los Tóres, al sur, que estaría, lógicamente, la zona en la cual uno entra con barco desde Sardegna, porque ahí la entrada de Bonifacio es muy difícil de manejar con barco, es muy peligroso, y entonces la mayoría de las embarcaciones desde Sardegna llegan ahí. y parece que hay un contexto entre esa situación geográfica de puerto y la militarización de la zona, con torres y con estelas armadas que ven que hay una importancia del guerrero, porque en el norte no tienen armas las estelas, hay nada más una con una ataga y ya en zonas más cercanas tampoco no están armadas. Las estelas están cosas, están distribuidas por el paisaje en las vías de comunicación parecido a las estelas en la península ibérica y están casi siempre relacionadas con agua en forma de fuentes o ríos o lo que sea, otra cosa que los asocia con Sardegna y con Iberia al mismo tiempo y eran como con esos alineamientos megalíticos a veces como lugares que uno piensa que son lugares de reuniones más o menos públicos de varias comunidades alrededor también. Bueno, aquí vemos los armas de Corsica que son extrañamente porque no encontramos ninguna muy parecida a las armas mequínicos y seguramente ellos conocieron esas armas cuando uno ve la similaridad de la impuñadura entonces la pregunta si eso son armas de gente que estaba llegando por ahí que ellos tenían problemas con ellos o lo que sea y los robaron las espadas que bueno no se sabe una cosa que es cierta que parece que no les gustaba en los extrañeros porque en el bronce final Corsica ya renuncia cada intercambio con la sardeña antes había un intercambio que se puede ver en la cerámica y todo eso que ya no se ve al final este bronce final que se retira y parece que todo el mundo pierde el interés en Corsica también tal vez o porque eran tan locos tan violentos o se defendieron no sé cómo era la relación ahí pero parece que era una cosa con mucha violencia también y eso resulta en Corsica mismo digamos que bueno tal vez ellos ahora tuvieron armas avanzadas que no tienen mucha metodología local pero bueno y entonces tal vez estaban peleando uno de esos sentimientos fortificados contra el otro y eso lleva a una situación que cuando nadie puede lograr la centralización de verdad y unir eso tal vez es una situación intolerable por la gente porque siempre hay problemas lo que pasa en la primera era de hierro en Corsica es la disociación total que abandonó el negativismo abandonó todos los los grandes asentamientos de piedras los torres todo 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 y se van por lugares muy digamos escondidos en el territorio el cuchillopula es un asentamiento que está muy bien excavado y no está aquí como uno pensaría en el monte sino está por aquí por aquí por allá como casas muy dispersas en un caos granítico de piedras que no se encuentran normalmente y así por la edad el hierro Corsica queda aisladísimo hasta que llegan los etruscos más o menos a la costa y la iconografía está abandonada la única cosa que tenemos son unos ápiques de animales cornudos en unas vasijas entonces aquí tenemos un caso que de la disociación extrema bueno entonces finalmente voy a acabar ahora con observaciones sobre la iconografía que podemos decir en la edad de bronce hay estilos regionales y medios de representación regionales pero hay motivos casi arquetípicos y la exposición de la iconografía es por todas partes en lugares más o menos públicos los motivos están religiosos o la idealización de algunos roles sociales y la iconografía está en todas las regiones lo más en Sardegna y Corsica en Liberia también un poco con los ríos relacionado con el agua y en todos los lugares con las vías de comunicación en el territorio motivos y las medias del bronce final apuntan mucho a varias tecnologías los artesanos quieren mostrar que son muy muy buenos en lo que hacen en la meteorología en la forjadura también los canteros de la península ibérica que están trabajando cuarcito una piedra extremamente dura que hoy ya nadie gusta hacer una escultura en cuarcito casi no existe y bueno o tecnologías de la movilidad tienen representaciones de barcos o de cabos o todo eso eso es un tema persistente de la edad de bronce y eso también me gustaría investigar más el rol de verdad de ese concepto del artesano y de tecnología y en la primera edad de hierro estilísticamente es muy similar por todas las regiones ya no hay el caso que en Sardinia hacen figurinos en Sicilia no ahora hacen figurinos en todas partes estilísticamente están relativamente similares los motivos tienen su expresión en la sexualidad en Italia muchas representaciones de ritos rurales con animales y todo eso o las figuras fantásticas como los espingues y grifos y todo eso bueno y la mayoría de la iconografía se relaciona a los santuarios formalizados en este caso que no son distribuidos por las vías de comunicación sino en los poblados en los asentamientos son más monumentales y son más por mantener una organización estricta ahora en realidad de hierro o están en contextos muy privados como en tumbas o residencias que a veces se llaman palacios bueno el resumen final fue la aplicación de la teoría anarquista ahora es que el concepto de la cooperación es un factor más importante por éxito y sobrevivir de las sociedades prehistóricas que podemos siempre tener presente ya podemos a quienes nos gusta podemos olvidar la palabra anarquista ahora digamos la cooperación es un concepto muy importante en esto las sociedades descentralizadas no hacen un monumento porque hay uno que dice ustedes ahora tienen que trabajar para mí y lo hacen no lo hacen porque todo el mundo quiere porque tiene un sentido porque quieren construir algo que después les sirve como una cosa comunitaria bueno y la cooperación casi implica que hay conceptos de la autoridad justificada porque si no no funciona tú no puedes titular a alguien a un arquitecto que hace siempre un horario que se cae y se muere mucha gente pero alguien tiene su posición permanentemente uno tiene que cambiar cuando uno ve que esa persona no sirve tiene que sustituirlo con un otro organizador de una tarea bueno y también las decisiones comunitarias en las cuales se discute que las comunidades quieren hacer aunque no podemos analizar el proceso de la decisión de verdad pero bueno entonces como hemos visto la cooperación permite logros muy impresionantes y también otro concepto que se puede aplicar muy bien es el consumo colectivo de la superabundancia en los restos de fiestas al menos en Sardegna en las otras regiones no tanto bueno de las fiestas tú puedes tal vez te puede preguntar o decir otras cosas entonces las redes igualitarias igualitarias en ese sentido que no hay un control central de lo que se mueve en esas redes eso son muy evidentes en el Dato Bronzo están muy poco discutidos tampoco lo sabemos que en toda Europa existieron esas redes aunque al menos en Alemania mucha gente habla de un intercambio de los élites pero bueno eso es discutible bueno estas redes también están basadas en conceptos de la autonomía local e individual porque si no entonces se podría formar un control centralizado de las redes que pasa después cuando tenemos las economías más sofisticadas en la Edad de Hierro después el descentralismo que bueno como hemos visto que siempre está muy visible en los récords aquí y la teoría anarquista entonces pienso yo es una herramienta más apta más apta que las interpretaciones conservadoras que siempre están pensando en una competencia entre las personas y las comunidades que ese concepto no sirve para explicar muchas cosas y el marxismo que en la prehistoria en mi opinión muchas veces está anacrónico porque esa lucha de clases existe solamente cuando ya hay una aristocracia consolidada no en una sociedad que está más o menos de opciones iguales por todo el mundo bueno entonces estoy finalizando espero que no sea demasiado largo esa imagen me gusta siempre mostrar porque en Sardinia hasta hoy en día se están juntando los élites modernos en la costa esmeralda aquí es Silvio Berlusconi está invitando por sus simposios de Bunga Bunga y el Aga Khan está el dueño de casi toda esa costa aquí Juan Carlos España le gusta como los élites prehistóricos también representarse como un cazador de animales peligrosos como lo vemos aquí y bueno Vladimir Putin que es un guerrero que todo el mundo lo sabe y entonces los élites no han cambiado mucho o parece de la prehistoria pero ahí entonces yo pienso que no deberíamos comparar nuestros élites contemporáneos con los de la prehistoria sino ahí yo pienso que es otro rollo bueno y así muchas gracias por su atención y y así no deberíamos que no deberíamos de la prehistoria